¿Qué es el jefe LAC, como experto en temas de financiamiento, busca del acuerdo en París un acuerdo ambicioso en donde haya una asignación balanceada en materia de mitigación, adaptación, en donde haya un objetivo de largo plazo en el que los 100 mil millones de dólares que se han prometido en 2009, sean solo una base, pero que este incremente con los años? Y también hemos pedido un tema fundamental que es el tema de transparencia, mejorar la transparencia en el flujo de los recursos que vienen de países desarrollados a países en desarrollo, para mejorar no solo el entendimiento de cuánto recurso está llegando, sino también promover un mejor uso del mismo. Las contribuciones nacionales, OIN y INDCs por sus siglas en inglés, fueron una oportunidad muy importante para la región para determinar no solo cuáles eran las oportunidades de financiamiento, es decir, cómo se iban a comprometer los países en términos de asignación de recursos, sino eran una oportunidad muy importante para determinar cuáles eran esas necesidades para financiar los objetivos que se plantearon. Después de hacer un análisis desde el jefe LAC, integramos un estudio para ver, analizar los 25 países de la región que sometieron sus INDCs y nos hemos dado cuenta que pese a que el tema de financiamiento es un tema clave y transversal para el cumplimiento de estas metas, lamentablemente no es un tema que predominó a lo largo de las INDCs. Muy pocos países integraron elementos de financiamiento, pero no solo hablando de necesidades, sino también muy pocos países lanzaron propuestas concretas de cuánto recurso van a asignar y además muy pocos países hablan de la necesidad de incrementar la transparencia. Dentro del análisis que hemos hecho, solo tres países comienzan a hablar de estos temas, como es el caso de Colombia, es el caso de Perú y Chile hace algunas menciones sobre este aspecto también. Para nosotros ha sido fundamental escuchar y ver que hay algunos países que han hablado de la necesidad de generar estrategias nacionales de financiamiento y dentro de este análisis han sido dos países en particular quienes empiezan a no solo integrarlo en sus contribuciones, sino empiezan a hablar de ello. El caso de Chile es un caso particular porque Chile ya está incorporando la necesidad de generar una estrategia nacional de financiamiento, que es un objetivo que todos los países de América Latina tendrían que seguir, no solo para entender mejor cuáles son estas necesidades, sino para entender cuáles son los mecanismos de financiamiento a los que el país puede acceder. Chile ha sido un país que ha sido proactivo en la materia. Cabe mencionar que hicimos un análisis sobre el tema de participación ciudadana para la generación de las INDCs y lo que hemos determinado es que lamentablemente muy pocos países de la región generaron participación amplia. El caso de Chile y el caso de Colombia han sido los mejores calificados, aunque quiero decir que no necesariamente que siguen por debajo, es decir, del escenario ideal. Quiere decir que hay todavía mucha oportunidad para mejorar estos esquemas de participación, pero es importante decir que cuando 90 era el escenario ideal, Chile califica con 61 puntos, que bueno, está digamos por debajo del escenario ideal, pero entre los 33 con que calificó el Salvador, quiere decir que es un escenario que nos indica que Chile está en una ruta correcta, aunque sin lugar a dudas tiene que mejorar, pero no solo mejorar el número de participación, sino garantizar que las opiniones queden plasmadas en las contribuciones.